A ver, vamos a engancharnos, en unos minutitos espero, con Rolando Ruiz Pinedo, congresista de la República de Acción Popular, para consultarle sobre la ausencia de la señora fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en el Congreso de la República, a vida cuenta del escandalazo de las reuniones de Martín Vizcarra, pero escandalote, escandalazo, con Sandra Castro y con la señorita Sánchez. La han llamado dos veces y no ha ido. O sea, yo entiendo que hay independencia de poderes, pero tiene que haber un mínimo de respeto de poderes. La señora Zoraida Ábalos, que parece la escudera, parece la abogada de Vizcarra, no la fiscal de la Nación, cuando menos tendría que mandar una carta diciendo no voy a ir, no me compete ir, no quiero ir, pero hasta donde yo sé, simplemente los ningunean, simplemente no le responden. Y cosas que a mí me parece, pues, es una falta de respeto. Vamos a ver si tenemos al doctor Wilmer Medina para que nos explique si es que el Congreso la puede citar de grado fuerza. Después le vamos a preguntar si optaría por esto a Rolando Ruiz Medina. Doctor Ruiz Pinedo. Doctor Medina, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está aquí? De nuevo, buenos días. Yo, bueno, no voy a decir que estoy desconcertado ni indignado, porque a mí ya nada me sorprende, ¿no? Pero lo primero que le pregunto, estas reuniones de Vizcarra con Sandra Castro, con la señora Sánchez, ¿tienen visos de delito? Esos visos de delito, ¿cuáles serían? Y la pregunta se la amplío al accionar del Congreso o de la JNJ. ¿Quién tiene que hacer qué con la señora Zoraida Ábalos? Bueno, es evidente la obstrucción a la justicia como delito, tráfico de influencias, por supuesto, y de repente ha habido cohecho por ahí, ha habido coima, ¿de acuerdo? Además, no solamente, sí, está pasando desapercibido, estas fiscales vienen dispuestas, toman protagonismo dispuestas. Quien tomó protagonismo, quien pidió la salida del señor, a la luz de lo que ha ocurrido con las señoras fiscales, Rocío Sánchez y la señora Sandra Castro, el objetivo era clarísimo, sacar a Chava Rivas de la Fiscalía de la Nación. Entonces, no hay que dejar de olvidarnos de que el señor José Pérez, el fiscal José Pérez, él dio sendas entrevistas pidiendo, la renuncia del señor, insubordinándose a la jerarquía del fiscal de la Nación Chava Rivas, pidió en agosto del 2018, cuando el señor tenía un poco más de dos semanas en el cargo, le dijo que tenía que irse, porque era obstrucción a la justicia. Este señor José Pérez actuaba. Falta poco para que salgan las conversaciones, que estoy seguro que han habido con Domingo, con este señor José Pérez y el señor Vela. Estoy completamente seguro. Va a salir, todo se sabe. Filipe, para que un secreto de tres no se sepan luego, tienen que morir dos. Vela, está vivo, está vivo también Pérez, está vivo Vizcarra. Tranquilo, no tengo paciencia. Este señor Vizcarra tomó, se metió al Ministerio Público, secuestró a todos los fiscales que fueron sus serviles, sus apláteres que han actuado en función a los intereses de proteger al señor Vizcarra. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que todo va a salir. Lo que ha salido no es ni el 10% de lo que tiene que salir. Toda esta trama de los cuellos blancos tuvo un libretista fabuloso que es el señor Gorriti y tuvo un intérprete también muy bueno, un gran actor que se llama Cateriano, que hoy Cateriano no dice nada al respecto y Gorriti ha dicho que hay que condecorar a estas fiscales. Pero tiene varios actores de reparto. O sea, digamos que el señor Harvey Colchado que manejaba la DIVIAC, que era algo así como una policía política, tendrá que responder... Ese caballero también tiene que responder. Por las escuchas de DIVIAC, que ahora resulta que está metida Dijemín con un mayor que va a la reunión de Vizcarra con las señoras y hagamos memoria que días previos al suicidio de Alan García, en la puerta de la casa de Alan García, ante la vista y paciencia de todo el Perú, especialmente la paciencia de todos los medios que reciban dinero de Vizcarra, se encuentra un carro de interceptación y escucha, y de dentro del carro sale corriendo como si fuera un ladrón, un miembro de la policía, aparentemente con un paquete que tendría una computadora, con un conejito. El conejito le llaman a un equipo que permite escuchar de una manera cercana a la oficina de Philip Butters o de Wilmer Medina, estamos hablando de 30 metros cuadrados, los teléfonos celulares que entran, que están en el aire, vamos a decir así. Entonces lo que se estaba tratando, a mi interpretación, puedo estar equivocado, de hacerle un seguimiento y escucha a los otros teléfonos que ya se le conocía a Alan García para saber cuáles eran sus movimientos. Y en ese infausto día en que Alan García decide suicidarse, el presidente estaba preparando un consejo de ministros a las 7 de la mañana, hora inusual, para ver en vivo e indirecto la humillación pública de García a manos de la DIVIAC y con la presencia de un solo medio de comunicación, América Televisión y Canal N, que tenían la primicia de la captura de García. ¿Qué más se va a saber del accionar de colchado de DIVIAC? ¿Por qué el presidente tenía acceso directo a un subalterno de menor rango, como es de menor rango en Fiscalía Sandra Castro y la señora Sánchez? El presidente es el número uno del Poder Ejecutivo. ¿Qué hace tratando con esos señores o con esas señoras? Pero, por supuesto, le faltó decir que Cateriano y Gorriti, ellos son co-conductores del Canal N, no acompañan a la señora Huerta ahí todos los días, acompañaban con la caída de Chávarri, ¿no? Y ahora no salen, no dicen este voz que es mía, porque saben que, además creo yo que están vacunados, ¿sabes? No solamente saben de todas las tropelías que han cometido, sino creo que también están vacunados, y como tú decías en la mañana, debe salir la lista para ver quiénes están vacunados. Estoy seguro que nos están ocultando. Pero todo esto, Fili, el señor Vizcarra ha cometido todo el Código Penal, o sea, desde su gobierno regional, luego como presidente, todos los delitos que tipifica el Código Penal los habría cometido el señor. Y para eso tiene que ser procesado. Lo que yo sí no estoy de acuerdo, Fili, es que el Congreso de la República lo victimice, te lo he dicho hace poco en una entrevista, y haga la inhabilitación. Y van a hacer reír el Congreso de la República cuando lo inhabiliten, y están diciendo que si lo inhabilitamos antes de las elecciones, no lo elige, si lo inhabilitamos después, antes que le entregue la credencial, si lo acreditamos luego, si ya cuando toma posesión del cargo de congresista, si es elegido, espero que no, igual inhabilitado tiene que dejar y se llama el accesitario. Todo eso van a ser el ridículo del Congreso de la República, porque ya lo dijo el señor Amagro, en una comunicación el día de ayer, ha dicho la primera hoja es para defender a quién, al señor Vizcarra, es un mensaje clave. Y la segunda hoja, porque tiene dos hojas el comunicado, que a la carta que le ha enviado al señor Salas Arena, del Jurado Nacional de Elecciones, sobre texto en el marco de que no se debe excluir al candidato López Aliaga y al señor Forsay, ahí hace una defensa, y lo que le está diciendo es, oiga, por favor, ninguna autoridad administrativa puede inhabilitar ni privar de los derechos políticos. Y le pone los dos antecedentes que te lo dije. Los antecedentes de la Corte Interamericana es Gustavo López en Venezuela, que fue inhabilitado, luego le reconocen los derechos a la Corte Interamericana, y luego Gustavo Petro en Colombia, alcalde de Colombia. De modo que, sí, por la convención, por el principio de convencionalidad, lo que está haciendo el Congreso es el ridículo. Lo que tiene que hacer es levantar de la inmunidad las prerrogativas que tiene que someterlo a la cancha de poder judicial para que ahí lo procese. No, la inhabilitación no corresponde. Van a hacer el ridículo, van a victimizar a Lagarto. Ahora bien, una cosa, doctor Medina, es la opinión política de Medina, la opinión política de Philip. Yo soy un opinante, pero soy un peatón, soy uno. Yo también soy otro peatón frente a usted, y somos todos peatones. Sí, pero la Junta... Lo que te ha dicho Vizcarra, del ridículo que hace el Congreso, es una opinión jurídica sustentada en el inciso segundo del artículo 23 de la convención. No, no, pero por eso, pues. Pero por eso, por eso. Pero a la hora de la hora, nosotros somos civiles, gente a pie, no detendamos poder, no tenemos cargo público, pero la JNJ y la Comisión de Fiscalización del Congreso tienen otras prerrogativas, ¿no? La Soraya Dávalos no va, no manda mail, no tuitea, no facebookea, ignora. Y la Junta Nacional de Justicia ve todo esto, la omisión frente a la prisión preliminar de Vizcarra por el caso Incot, Ixa y Obrainsa. Estos actos de encubrimiento evidentes sobre el VacunaGate y no detiene ni a la Macetti preliminarmente, digo, no digo prisión preventiva, digo prisión preliminar a Vizcarra, a la señora Astete y a la señora Macetti. La señora Macetti ha hecho lo que ha hecho Wilber, ha dado un comunicado mal hecho y se va a su casa y la Fiscalía no hace nada. Y es evidente que están ocultando información hasta el día de hoy. ¿Quién lo oculta? Pero por supuesto, Fili, a ver, usted empezó, usted, 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 tiene su origen, su génesis. ¿Cuándo es? Con el caso Cuellos Blancos. ¿Cuándo se estaban dando la escucha de Cuellos Blancos? Durante Kuczynski y en el tiempo que asume el señor Vizcarra. Incluso antes que sepamos los mortales que el 7 de julio del 2018, que es el primer audio que revela, oh casualidad, IDL, el señor Vizcarra ya se había reunido a la luz de los dichos por la señora Sánchez, la fiscal, se había reunido y ya habían escuchado el tema del ronzacapa donde él se discuche y se le vincula. Entonces, todo esto se ha armado para que se arme una farsa, un, 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 como decían, un tinglado y todo tiene el punto de partida. Cuellos Blancos y cómo tomamos el sistema de justicia sobre, sobre, con el pretexto de que vamos a luchar contra, contra la corrupción. Vamos a agarrar el ente más poderoso del sistema de justicia. ¿Cuál es el Consejo Nacional de la Magistratura? ¡Oh, sorpresa! ¿Quiénes están en el video, en el audio, se escucha de alguno? ¡Perfecto, señores! ¡Eureka! Premio Mayor del Bingo. Ahora vamos a salir a decir una conferencia de prensa que vamos a cerrar el Consejo Nacional de la Magistratura. A partir de allí se toma poder de la Fiscalía y del Poder Judicial de los sistemas electorales. Porque no te olvides que el Consejo, ahora la Junta, una deceso, la Junta Nacional de Justicia, se encarga, lamentablemente, de nombrar también al jefe de OMPE y al jefe de la RENIE y a los vocales supremos. ¿Quién preside el jurado nacional de elecciones? El representante de la Junta de los Supremos. Entonces, y además de la Junta de Fiscales, también tiene su representante. Están copados, copando el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy llamado Junta Nacional, han copado todo el sistema de justicia más el sistema electoral. Por lo tanto, pueden, hoy día, van a decidir quiénes ellos a menos de un mes. Fíjate que esta farsa de este señor de esta soldería de modificar el sistema del partido político, el sistema electoral, todo es una farsa porque nunca en la historia, faltando poco menos de un mes para las elecciones, tenemos a candidatos con incertidumbre si van a estar o no van a estar en las actas electorales o en las células de votación. Entonces, Fili, todo esto, ¿sabe cómo hay que desarmar? Porque lo demás es ilusión. Declarando en emergencia a la Junta Nacional de Justicia porque se ha comprobado que eso fue producto, es hijo de la corrupción de Vizcarra contra los fiscales y con todo el grupo del IDL y cierto sector proje. Entonces, si no desintegramos y cerramos, hacemos un nuevo concurso para la Junta Nacional de Justicia porque está comprobado que son abláteres de Vizcarra, no hacen nada, no empapelan, no llaman a Zoraida, a Shakira, como tú le dices, Zoraida, no la llaman, una omisión total, no hacen nada, por Dios. Si no se cierra la Junta Nacional de Justicia, se manda a su casa a todos estos caballeros y señoras, simplemente vamos a seguir en lo mismo y todo es ilusión. No veamos la rama, veamos el bosque, el bosque por la reforma del sistema de justicia pasa por cerrar y volver a convocar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Lo demás es ilusión, porque ya tomaron el sistema de justicia constitucional, entonces les faltaba el sistema. ¿Por dónde lo tomas? Por la Junta Nacional de Justicia. Todos los han sacado a Chávaro, han sacado a Gális, han sacado al señor este dos vocales supremos, iban por más por nada. Lo que ha hecho, lo que ha hecho, lo que ha hecho Soraya Ábalos, por supuesto, pues, no han sacado por nada y nadie dice nada en este país. Bueno, ahora, 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 yo lo he estado escuchando con detenimiento a Wilber y digo, esto se hizo y la prensa, ahora, ahora ya el lagarto, ahora Vizcarra ya le presentan el libro, ahora Gil de Branquera, guaripolera, pero atroz, bailaban mambo, balé, chachachas, caribe, tabaco y ron con Vizcarra. Ahora sí, Soraya Ábalos, porque está en la portada, sería bueno que suban la portada de Hilderman en sus 13, ahora sí, Soraya Ábalos está bajo sospecha de corrupción. ¿Cómo llega Soraya Ábalos? ¿Cómo Chevasco la pone donde la pone? Perdón, este... Chevasco. Perdón, no Pepito Chevasco, no Pepito Cabaza, perdón. Cabaza, Cabaza. Cabaza. O sea, ¿cómo la prensa no se da cuenta del mamarracho de informe de Sandra Castro de los Cuellos Blancos? ¿Quién le mete al fiscal de la nación 1.800 portadas? Artículo donde denuncia esto, Mariela Balvin con una agencia de control y de monitoreo de medios, 1.800 portadas, 26 horas al día en contra de Chavarri. Eso lo hizo Canal 2, Canal N, Canal 4, ATV, eso lo hicieron en el Canal 7, en Canal 9, en RPP, en la República, en el Comercio, en la portada de Hilderman en sus 13. O sea, para hacer una operación de aniquilamiento de un fiscal que se entienda, el señor Putin no hace eso con el fiscal de Rusia, el señor Xi Jinping no hace eso con el fiscal de China, Trump, olvídense lo que es Trump, no se mete con el fiscal, hoy es día Perú 21, que ha destrozado la reputación de Chavarri, dice, fiscal de la nación de Soya, fiscal, o sea, estamos en una operación limpieza, ¿o no? Fili, así como, escúchame Fili, yo invoco al Congreso que no pierda tiempo con hacerle un favor a Vizcarra inhabilitándolo, que tome la decisión como el 2018 tomara una decisión de declarar en emergencia el Consejo Nacional de la Matriatura y destituir a todos sus miembros, lo mismo tienen que hacer hoy día porque ahora las cosas son más graves, porque sobre texto de limpiar el Poder Judicial de tanto corrupto o luchar contra la corrupción enquistada en el Ministerio Público o Poder Judicial, cerraron el Congreso. Ahora nos hemos dado que todo eso fue una farsa, entonces lo que tiene que hacer el Congreso es actuar exactamente, sacar una resolución legislativa, declarar en emergencia la Junta Nacional de la Justicia, mandar a todos estos caballeros a su casa y ordenar que el nuevo examen y por lo tanto se suspende todas las decisiones que son tres, creo, cuatro decisiones que han tomado, suspender a unos jueces supremos y a unos fiscales supremos. No han hecho nada más, Philip, no han hecho nada más. Yo no veo... Y todos esos jueces y esos fiscales era para favorecer al señor fiscal. Perdón, ¿y dónde están los líderes de bancada? A ver, salvo López Aliaga... A ver, a ver... Se pierden en las ramas, no ven el fondo del problema, el fondo es desarmar la Junta Nacional de Justicia, que vuelva Chávarri, que vuelvan los jueces supremos, que vuelva Galdés, eso es, y que se haga el proceso, porque a Chávarri lo han votado como tú bien dices, por nada, por decir que si se reunió o no se reunió con los periodistas. Perdón, pero no solamente es eso, la gente se olvida de Duberlí Rodríguez Tineo, a Duberlí lo amenazaron, o sea, le metieron tal corriente que renunció, y al toque el señor Lecaros cometió la infamia para esta gente de decir que Chávarri era una persona íntegra, pero la gente tiene que saber que tiene dos historias importantes en su vida que contar el señor Lecaros, que ha sido el expresidente de la Corte Suprema. Lecaros es, en el idioma abogadil, el mayor caneador de fujimoristas de todos los tiempos. Ni Inés Villa Bonilla ha tenido tantas condenas, él metió preso a la cúpula fujimontesinista. Pero cuando era más... no recuerdo que te digo algo de Lecaros, ¿no? Espérate, 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 pero perdón, pues espérate. quien defendía terroristas era el señor Salazar Laca. Exacto, entonces, antes de ser el señor Chivolo, ya estamos hablando hace 30 años, Lecaros, se dedicaba a él a ser fiscal a perseguir Terrucos y el defensor de los Terrucos al frente de él es el hoy número uno del jurado nacional de elecciones Salazar Arenas y cuando Lecaros dice que este señor es intachable, lo fusil y después amenazan inclusive a Elvia Barrios porque su esposo habría trabajado en el Estado y claro, Rocío Barrios ha sido del gabinete de Vizcarra entonces, ¿qué presión no tendrá la actual jefa del Poder Judicial? Porque con interceptaciones, con escuchas, con prensa, a cualquiera puedes fusilar, si has matado al fiscal de la nación aquí no puedes matar. Exacto, Philip, yo pido a ti con la ascendencia que tú tienes con el liderazgo de opinión que manejas, Philip, no te olvides, nada va a cambiar en el sistema de justicia si no se declara en emergencia la Junta Nacional de Justicia, se desarma todo lo armado por el delincuente de Vizcarra. Si no se hace eso, seguimos en lo mismo, a Vizcarra no le va a pasar nada y todo será ilusión. Lo que pasa es que es muy difícil cuando todos los medios de comunicación de la prensa concertada están con el rabo entre las piernas esperando a que le den más platita para seguir viviendo y con el lagarto dando vueltas por todos lados diciendo yo he vacunado a tu mamá, yo he vacunado a tu papá, yo te he vacunado a ti, yo te tengo tu audio, yo te tengo tu video, pues si seguía todo el mundo. A ver, ¿qué cosa le garantiza a Wilmer Medina que no le han seguido a él? Si han seguido a García, a García lo seguían hasta en la puerta de la embajada de Uruguay, pero además, ¿cuántos periodistas trabajan para una ONG? ¿Cuántos periodistas tienen al... Perdón, ¿sabes a quién? A tu amigo Morán. Pero espérate, espera, 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 esa es la parte de las escuchas de Morán y de Colchado, me estoy refiriendo a la defensa mediática, o sea, la defensa mediática ha sido crucial, Montesinos no pudo hacer lo que hizo sin la prensa y les costó hasta la propiedad a los dueños de Barrio Medio de Comunicación, pero este señor tiene la plata del Estado para los dueños, asesorías y consultorías para el esposo, para el tío, para el primo, para la mamá, para la ONG, para la casa de producción y eso lo coordinaba desde la PCM, no solamente Salvador del Solar, sino también Vicente Ceballos y tienes a los tuiteros y tienes a los facebookeros, o sea, tienes un andamiaje que permitía, por dar un ejemplo, que siendo Carlos Morán el ministro del Interior, se encuentre un carro de interceptación de escucha y que ese mismo carro con la misma placa estaba después al frente de la Embajada de Uruguay y todo eso se soslaye, por eso digo yo, Morán puede haber hecho lo que se le ha dado la gana y Vizcarra también, ¿quién lo dejó? ¿quién se hizo de la vista gorda? Mientras que hubo un señor que se llamó Chávarre que dijo, yo voy a investigar chincheros y todas las denuncias que tiene Vizcarra y lo fusilaron, a eso se le ha dado a eso, hay que ver, como le digo también al doctor Medina, el árbol, nada de lo que usted dice o tú dices, Wilber, se puede hacer con protección mediática. No, los congresistas que están ahora mismo ocupando el legislativo no tienen nada que perder, se van a ir de acá en unos cuantos meses, ellos deberían reivindicar el sistema de justicia, reivindicar a Chávarre y además de compañía, porque ya hemos dado, ya nos hemos dado cuenta toda la población que el ladrón era Vizcarra y la víctima era Chávarre y los otros jueces supremos y todo, por lo tanto, lo que tienen que hacer es pasar por ahí y después, claro, ojalá que saquen una ley, la ley Mulder, antes que se vayan le harían un gran, un gran, un gran apoyo a la nación sacando otra ley Mulder los congresistas actuales que no tienen nada que perder ya, le harían, pagarían su colegiatura a la nación como dice Miguel Ángel Cornejo, que hagan dos cosas, la ley Mulder nuevamente que la saquen y luego o en paralelo declaran en emergencia en el sistema de justicia, ya está. Esas dos cosas haciendo el Congreso de la República se reivindica y van a ser recordados por algo bueno. Lo demás descuento. Ha sido muy amable. ¿No va a cambiar en este país si sigue con la mermelada, con la coima con factura, la coima con factura, Montesino daba plata como bien dice en maletines, compraba las líneas editoriales, ahora no, ahora se da con factura, pagan impuestos y así se somete a la prensa y ahí y se confunde a la población y a tanto generación equivocada que sale a las calles. Muy amable con el doctor Medina. Somos PBO Radio 91.9 FM la radio que nadie escucha, ¿no? Como Willax es el canal que nadie escucha, ¿no? Nadie escucha. Claro. Y a la gente se la ha tenido atarantada y nosotros éramos los malos, ¿no es cierto? Y había que tirarle piedras a la casa de Philip Butters y a la casa de Beto Ortiz. Yo les he contado, yo estuve cerca de 14 días con 12 policías vigilando mi casa las 24 horas del día. La gente del escuadrón cobra. No estoy, o sea, en la puerta de mi casa, en la esquina, en la dos esquinas de mi casa. 12 policías 24 horas porque habían amenazado mi casa. ¿Quién hizo eso? ¿Cómo ubicaron mi casa? ¿Cómo se logra hacer eso? El veto comercial a Willax. El veto comercial. Grupos económicos enteros. ¿No? El grupo Interbank quitó toda su publicidad así. Toda la publicidad. La telefónica de España. Toda la publicidad. Maten a Wong. ¿Pasó o no pasó? ¿Pasó o no pasó? El programa de Beto Ortiz no puede tener auspiciadores hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque es políticamente incorrecto estar de lado de los que le decían a la generación equivocada que estaban equivocados. Y lanzaron comunicados. Plaza Vea, Viván, todo el grupo, todo el grupo de Rodríguez Pastor retiró la publicidad. Por supuesto están en su derecho, ¿no? Por supuesto están en su derecho de auspiciar RPP lo que se le dé la gana. El día que le quiten su banco, ahí vamos a ver qué va a pasar. El día que le quiten a los medios de comunicación lo que le quiten vamos a ver si va a ser políticamente correcto decir o no decir la verdad. Pero en fin. Esto es súper importante. Eso es casi un aviso del servicio público. Evidentemente es un auspiciador nuestro. Por lo cual le agradezco a José Sackerman y a su gente. Es el Centro Médico Médicis programa tu prueba de descarte COVID a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día los 7 días de la semana. Reserva tu prueba hoy por WhatsApp al 945-517-259. Tenemos pruebas moleculares a sólo 220 soles y pruebas de antígenos a 130 soles. Reserva tu prueba hoy a este WhatsApp 945-517-259 o entrando a nuestra página de Facebook Médicis Perú. Centro Médico Médicis autorizado por el Instituto Nacional de Salud como laboratorio molecular. Vámonos a la pausa. Viene Yudangélica con noticia que está aconteciendo en este momento. Chile ya vacunó a 4 millones de chilenos. Pausa, regresamos. CompuBailón está en CompuPalas. CompuBailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras, laptops y tablets. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Solo CompuBailón te ofrece seis meses de garantía y el mejor servicio post-venta. CompuBailón está en el segundo piso de CompuPalas en la triple B doble CompuBailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. CompuBailón es la solución. ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero. Por más de 18 años hemos ayudado emprendedores como tú. Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao. Puede ser una casa, un terreno o un local comercial. No importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos. Solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación. Presentas los documentos solicitados, sigue el proceso de evaluación y listo. Puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento. Sin penalidades. Presta Club Juntos creamos progreso. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros que serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. Cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir necesito más espacio, necesito paz, necesito más aire puro, pero no son cosas que uno necesite, son cosas que uno merece. Condominio Montemar, un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más. Terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses. Montemar, mereces más. Un proyecto de Centenario.